Internacional Colombia Las OMP de Colombia llaman a apoyar la colecta Domo. El padre Javier Alexis Gil Henao, director de las obras misionales pontificias OMP en Colombia, llamó a los católicos a colaborar el 23 de octubre con la colecta del Domo, para apoyar la labor de la Iglesia en cada rincón del país. Desde el barrio bogotano El Ensueño, una de las zonas más pobres de la capital, el sacerdote invitó a los colombianos a participar en este mes de octubre con oraciones, sacrificios y también con la ofrenda económica para las misiones y así poder vivir con alegría y con fe el lema de este año. El padre Gil Henao relató que muchos de los habitantes de El Ensueño viven en condiciones infrahumanas. Ellos tienen su fe y aquí está presente la Iglesia. Ellos han querido incluso dejar este lotecito para iniciar el proyecto de, con el favor de Dios, una futura parroquia, señaló. En esta zona necesitada e indicó, hay un sacerdote que atiende además de esta región, otra gran región. Se necesitan más misioneros. Este 2022, el lema de la colecta del Domo es para que sean mis testigos, que es el llamado que hace Cristo a sus discípulos antes de ascender al cielo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!